Los salvadoreños reconocen que el presidente Nayib Bukele ha desempeñado un buen papel en sus primeros 100 días en el Ejecutivo. Por ello le otorgan 8.37 de calificación en virtud de la prioridad para mejorar la situación de seguridad de la nación. 74.8% lo consideran el mayor logro en el ámbito de la seguridad, 86.4% cree que la delincuencia está disminuyendo y 86.5% creen que el plan control territorial está ayudando. Según el estudio de opinión de la UCA, el 91% de la población ha notado un cambio positivo desde que entró el nuevo gobierno. Estamos en una situación de alta aprobación del gobierno, especialmente del presidente, una especie de luna de miel. Ustedes saben que en la luna de miel se fija más la gente en lo dulce que en lo amargo. Sin embargo, la encuesta señala que la administración Bukele debe mejorar en áreas como el suministro de agua potable. 40.4% de la población considera que el servicio del vital líquido se ha mantenido con irregularidades. Solo el 23.4% considera que está mejorando el servicio. Es llamativo que el 16.4% de la población haya afirmado que no posee el servicio de ANDA. De hecho, el presidente de la ANDA, Frédéric Benítez, es el funcionario que goza de menor confianza de la ciudadanía. Los salvadoreños además indican que el Ejecutivo debe asumir una posición de defensa ante las violaciones contra los migrantes. Casi 80% le dice que es urgente defender a los migrantes. Dicho negativamente, no se ha defendido como se debe. En materia de transparencia, el gobierno tiene el reto de mejorar su imagen. Solo el 50% de los encuestados creen que es transparente. Un 30.7% algo. Poco, 13.9. Y nada, 3.6%. Por otra parte, el sondeo de opinión revela que el 70% de los salvadoreños no tiene opción política definida de cara a las elecciones municipales y legislativas del 2021. Sin embargo, el 30% restante da su apoyo a Nuevas Ideas, Gana, Arena y entre los últimos lugares figura el FMLN. Si ahora fue a las elecciones y votara solo este porcentaje, ganaría con mucho margen el partido Nuevas Ideas. Los datos del estudio fueron levantados con base a 1.236 encuestas y con un margen de error de 2.5%. Edgar Jurado, Meganoticia 19.